¡Gracias! Oye, el kimono de ese manto está guapo, ¿eh? No, 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 no... ¿Está grabando ahora? Sí, está grabando todo ahí. Vale. ¿Está grabando ahora? Venga, a ver esa azul Ahora como mínimo media guardia hay que pasar Venga, mira, domina Hostia El molinillo Ay, 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 ya está Ya lo veía, ya lo veía Mándame la vuelta Ah, ya lo veía Mándame la vuelta Mándame la vuelta Mándame la vuelta Ya lo tenía ahí Ya lo tenía, ¿no? Mándame la vuelta Mándame la vuelta La has quitado la vista de momento y ya estaba la espalda Ya los puntos vas perdiendo, tenés que finalizarlo Chócale, chócale la mano a alguien y que entre de otro Chócale la mano a alguien Chócale la mano Madre mía Chócale la mano de la mano con la misma competición que hicimos la competición de aquí Aquí con Luis Chócale la mano con el cuerpo Tú mismo, yo que sé, como si hicieras nada Igual que... Igual que si haces nada Como no hacer nada Venga Alexis que te estoy grabando Ahí, ahí, ese berimbolo ahí Ese berimbolo ahí Buena ahí, ya lo tienes A ti te está dejando, te está dejando Ahí, ya lo tienes, Alexis, ya lo tienes Ya lo tienes Buena Alexis, tío, casi lo tenías, casi lo tenías ¿Y eso? ¿Así? ¿Así? ¿Así no? ¿De la que estaba? ¿Así no puede? ¿La recibo con el regalo para dejar esta? Sí, está bien, ese gránsito está aquí solo ¿Ya no puedes hacer de la arriba? De la arriba no puedo ¿Y eso, tío? No Va, sí, va ¿Sí? ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¿No ha roto el diente o qué? ¿Cómo te la has llevado? ¿Y por qué no te has cogido el brazo tú? ¿Eh? ¿Eh? Va con tantas ciudades. ¿Cómo te mete el antebrazo, eh? Te mete el antebrazo y parece que te has metido una viga ahí de... De hierro, tío. ¿Has picado? Ya habéis picado. ¿Sí? Estás todo rojo, mira la cámara. Jajaja Estáis siendo grabados, eh. Estáis siendo grabados, eh. Sé que no sabéis. Tuyo. Nada, men. Bueno, genial. ¿Qué balas? La bala es de 11 a 12 y de 4.6. Nada, men. Bueno. Qué balas están haciendo aquí abajo, eh. ¿Quadaje el segundo? ¿Qué balas? ¿Qué balas? ¿Qué balas? No, eh. Una, una, una. No pasa la última vez en cada semana. ¡No pasa la última. ¿Veití cinco. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿No está bien? ¿No está bien? ¿Vale? ¿Un poco de nuevo o no? No, 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 no. No sé, no sé. Pasa y yo estuvo aquí, y... ...segurando a mi gente, no se sabe lo que yo me gusta. Yo pasa a mi... ...yo paso a mi... ...y tu parás de igual. Yo estoy... ...pasa a su compañera, tuve todos los demás, estoy a condenar todos los demás. ¿Vale? ...y tu parás de por si hoy, ...me lo imagino, si... ...me quieres, pues... ...si tú... ...si quieres... ...y deis... ...comprisono... ...porque no megas. ¿Qué? ¿Qué? Ésta es buen primo. ¿Vale? 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 Mira que está en el bloque. ¿Vale? 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 No. ¿Vale? Si a mi casa me duele el día. Si, ¿verdad? Yo le digo el día porque no se quería hablar de la lucha. Yo creo que son los Jordi... ...entra ahí también. Lo sabrás por el lugar. Te dejo los caras, porque no lo sé. Yo le doy eso. Me quiero tomar las ropas y... ...el día. La lucha, tío, que se anda el azul. Tío, me has quedado en el falla. hay una cara que va a ser después de un minuto bueno, bueno tienes que empujar con la mano cerrada hay mucha gente que está atravista hay mucha gente que está atravista mucha gente que está atravista hay mucha gente que está atravista hay mucha gente que está atravista vamos 69, 69 puede comentar 100 la posición de 180 esta es de 180 es de 69 es de 90 si quieres salen si 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 control brazos y brazos ya está, cintura de la espalda cintura de la espalda, calma ahí me queda nervioso Reinaldo te lo hacen en breve la vida vamos, vamos, vamos no puedes casar yo vamos venga, meia guardia venga, venga, venga para otro lado boa control brazos para acalmar ixt oixt ¿Y eso? Acabo, acabo, acabo. ¿Cómo han picado, tío? ¿Cómo han picado? Se escucha la trujida. Para, 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 para. ¿Qué? No, no. Para, eh, eh, eh. Mándalo yo, para. Estoy bien. Para, va a poner hielo. No, no, no. Estoy bien. No, estoy bien. Ha sonado, eh. Deja. Ahí me hace como el demás. Estoy bien, joder. No puedes aguantar.